Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Guti quiere sí o sí el fichaje de un jugador por parte de Real Madrid para la próxima temporada. A lo mejor no esperabais este nombre, aunque lo está haciendo bastante bien. Miguel Gutiérrez, jugador titular del Gerona, lateral izquierdo, lo está haciendo realmente bien. Y Gutiérrez, bueno Guti, pide el fichaje de Gutiérrez. A lo mejor le gusta mucho por el apellido, ya que le recuerda a él. Pero no, en serio, de verdad que lo está haciendo bastante bien. Dicen que nos costaría 8 millones debido a los derechos que tenemos de este jugador. Ahora, ¿qué ve la decisión de Real Madrid? Yo creo que Real Madrid va a ir a por Davis. Y si no viene Davis, a lo mejor este jugador sí que puede ser una alternativa muy interesante. No sé si vosotros pensáis igual que Guti, que hay que fichar sí o sí a este jugador en vez de a Davis o cualquier otro. No lo sé yo, no lo sé. Habrá que ver. Hay equipos de la Premier que lo quieren fichar. Si lo fichan, nosotros también nos llevamos unos cuantos millones, ya que tenemos derechos de este jugador. Así que habrá que estar muy pendientes de la situación de este canterano.